A varias voces se conoció el pronunciamiento frente a la construcción del Centro Cultural de Música Vallenata, obra cuyo inicio fue marcada por el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, en una ceremonia especial. Darle gracias a Dios y a la administración por lograr este objetivo. Es tan importante porque va a ser nuestra casa musical, donde uno va a poder llegar con su familia, con sus invitados, para mostrarle algo de nuestra música vallenata y sobre todo que va a reposar muchas cosas aquí, muchos artistas, muchos juglares. Significa que Valle de Iper necesitaba un ícono para mostrarle al mundo. Así como París y Francia muestran a través de la Torre Eiffel, a través de la Torre Eiffel toda su cultura, todo su legado histórico, como la pirámide de Egipto muestran esa cultura de faraónica y de notoriedad. Entonces nosotros también necesitamos un ícono arquitectónico, monumental, espectacular, para mostrarle al mundo que existimos en una cultura que es nuestra. Es un gran regalo que hoy nos hace la gobernación y creo que es justo y necesario que las personas, los turistas que lleguen a Valle de Iper no solo encuentren una Plaza Alfonso López, no solo encuentren un parque de la leyenda, pero que encuentren un lugar en donde ellos pueden de pronto encontrar un monumento de Calixto, un monumento de Leandro y su historia escrita, sus canciones, todo lo que tiene que ver con los maestros, el maestro Sergio Boya, el maestro Leandro Díaz y que narre su historia. Me parece magnífico, me parece increíble que vayamos a tener por fin una casa donde toda la cultura de nuestra región, que es el vallenato, que es lo más importante que tenemos, que tenemos, se aloje y la gente pueda llegar a tomarse una foto, a ver las grandes esculturas de Diomedes, de Silvestre y de grandes artistas que han hecho que este folclore sea importante y que por esto sea nuestra región tan importante. Todos nosotros, los gestores de escultura, debemos un agradecimiento muy grande. Lo importante va a estar ahí, ¿no? a toda esa gran escultura, a esos juglares nuestros, como dijo Rolando Ochoa, el acordeón de Calixto, el sombrero de Moralito. Y lo más importante que hay ahí, que va a haber ahí, es la memoria. Yo diría la historia verdadera de nuestra música vallenata. Yo digo que va a ser lo más atractivo que va a tener Colombia. Esto va a ser como el Vaticano en Italia. Y bueno, yo le he puesto el pecho a este tema. Yo sé que es un gran reto, pero para eso estamos. Este es un proyecto que ya tiene muchísimos años de estarlo esperando. Yo lo intenté en el gobierno anterior y no pude. Cuatro años intentando sacar este proyecto adelante, mi anterior gobierno no pude. No me dieron los tiempos. Y ahora, bueno, en tiempo récord, porque ya en año y medio, gracias a Dios, mucha gente no lo creía. Mucha gente, ni siquiera en la gobernación, llamaba y preguntaba, ¡Ey! ¿De verdad que este proyecto ya está contratado? Sí, ya está contratado. La gente no lo creía. Así que frente a este tema, quiero darles a ustedes la tranquilidad de que sepan que este es un proyecto en donde estamos invirtiendo importantes recursos. Sí, 140 mil millones son unos recursos muy importantes. Pero edificios de 140 mil millones de pesos, aquí en Valladolid Parra hay muy pocos. Pero en Bogotá hay 3 mil edificios de este valor y muchísimo más. Y ni para qué hablar de otras grandes ciudades, porque en Nueva York hay edificios de 30 billones de pesos. Entonces, si no nos merecemos nosotros un proyecto de 140 mil millones, estamos en nada. Y bueno, en eso vamos nosotros a trabajar en estos próximos meses. Como les decía, esperamos que el año que viene esté concluida la obra. Y bueno, no es más sino decirles que tenemos un compromiso gigantesco con la cultura, con el folclor, con la memoria histórica del vallenato, con todos ustedes. Y bueno, yo me siento muy orgulloso de todo el trabajo que ustedes han hecho. Esta tierra no sería la misma sin lo que nuestros juglares han hecho por nosotros. Esta sería una tierra aburrida si no fuera por el vallenato. Esta fuera una tierra triste, de no ser por las alegrías que ustedes nos permiten a través de la música. Y eso no tiene, bueno, eso es lo más gigante que tenemos acá. Y yo en esa dirección quiero reiterarles mi compromiso para que podamos sacar esta iniciativa adelante. Y bueno, sé que con el favor de Dios tenemos en este proyecto una firma muy reconocida que va a ser la ejecución de la obra, que es la firma a construir. Y bueno, esperamos de aquí a diciembre, el año que viene, tener este importante proyecto terminado para todos ustedes. Tortas Negle. Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.